Buscamos un espacio donde podamos trabajar. Es una canción inédita, es una canción súper chévere. Más que enseñar a bailar es ocupar el tiempo del equipo con un propósito. Esta agrupación se llama Leisca. Somos una agrupación que lleva aproximadamente 7-8 años de trayectoria. Nace por amigos, amigos que comparten el gusto genial por el ska y el reggae. Somos aproximadamente nueve integrantes. Tenemos gente en vientos, dos cantantes, bajista, guitarrista, pianista, baterista. Somos un combo bien grande. Estuvimos participando en varios eventos aquí en la provincia. Estuvimos en un milky pop, conciertos de la juventud. El 19 de junio estuvimos haciendo un en vivo aquí en el municipio. Fue como un evento así súper grande, súper bonito. Que hicimos con mucho amor, duramos dos meses preparándolo. La propuesta de Leisca, independientemente de querer traer el género de reggae y ska, también buscamos como crear fusiones culturales con otros géneros, como géneros tropicales, como un song, como el tipo bolero, inclusive hasta el tango. Nuestros temas están inspirados básicamente en las problemáticas sociales. Entonces, nuestro primer sencillo se llama Despídeme. Por favor, vayan a verlo totalmente invitadísimos. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Leisca, estamos en todas las redes. ¿Qué es la Bailar? Definite Aces es un proyecto cultural que nace en dos mil días, que tiene como propósito rescatar tiempo libre en mucha gente, en muchos chicos. Más que enseñar a bailar es ocupar el tiempo de los chicos con un propósito. Pues, afortunadamente, ha tenido bastante acogida. Tenemos otros más o menos 80 chicos vividos en cuatro grupos. Desde los cinco años hasta los 28 años, más o menos. Y tenemos la posibilidad de haber representado a Colombia en Estados Unidos, en Panamá, aquí en campeonatos nacionales. Y, pues, nos ha ido bastante bien. En un comienzo se trabajaba solo folclore. Pero, digamos, que se ha innovado aquí en UATEC para ritmos urbanos. Entonces, nosotros estamos actualmente con bastante fuerza en Hip Hop. Latino, salsa, bachata, merengue. Bueno, nuestras redes son Infinity Dance Colombia en Facebook, Instagram. Si quieren hacer parte, se pueden comunicar al teléfono 310-873-5065. Tener muchas, muchas ganas de aprender y divertirse. Bueno, nosotros somos el colectivo Teatral Bareque. Somos una agrupación de teatro independiente que se formó hace aproximadamente cuatro años. Ahorita en octubre estamos de cumpleaños. Que venimos de diferentes profesiones, pero que siempre nos ha unido la pasión por hacer teatro y por hacer arte. Empezamos a explorar desde muy pequeños, haciendo parte de procesos en la Casa de la Cultura, formándonos poco a poco. Nosotros nos llamamos Bareque porque, luego de pensarlo mucho, somos la unión de muchas cosas buenas y malas. El teatro es para todo el mundo, para que todo el mundo lo disfrute, todo el mundo lo llore, lo vive. Actualmente, nosotros estamos llevando un montaje de una obra teatral que se llama Caravana al Paraíso. Nosotras organizamos la dramaturgia de esta obra, la escribimos teniendo en cuenta las ideas del grupo. Estos montajes tienen una particularidad, un punto como de protesta, de exponer lo que quieren a veces poner en tabú, o lo que la demás gente quiere mantener un poquito escondido. Nuestra lucha ha sido por un espacio propio. Buscamos un espacio donde podamos trabajar, donde también queremos hacer escuela de formación, donde queremos llevar más grande el teatro en UGT. En Facebook nos pueden encontrar como Colex, terminando en T. Vareque Teatro. Y en Instagram nos pueden encontrar como Vareque Raya al Piso Teatro, en lo cual pueden encontrar las diferentes temáticas que nosotros hemos hecho como grupos, y algunos eventos que también se gestionan por medio de las redes sociales, para que estén pendientes de nosotros. Los norteños de Aguantabara nace más o menos hace seis meses, por convocatoria del profe Samuel Hernández. Él nos hizo la convocatoria, invitó a los compañeros, y ahí vamos cada uno aportando su granito de arena. Los norteños de Aguantabara pues vienen de una palabra muy tradicional y una palabra que se utiliza mucho en México. La persona que es Aguantabara en México quiere decir que aguanta cualquier adversidad, que no se deja amedreitar por ninguna dificultad, entonces pues nosotros aquí pues también quisimos darle ese significado y ese arraigo también pues también que así somos los colombianos, ¿no? Y más de acá los que somos de la provincia de Iguaté no nos dejamos rajar por nada del mundo. Esos son los norteños de Aguantabara. Acerca de los integrantes de los norteños de Aguantabara, en el Bajo Quinto, el municipio de Zutatausa, ese excelente requintista, ganador del Mono Núñez, a Víctor Rodríguez. En la guitarra y en el bajo eléctrico también viene la influencia pues carranguera. Tenemos a Andresito Medina, tenemos en la tuba y en la batería al maestro Diego Sierra. En la voz principal, Diego Parra, ha sido cantante pues por muchos años, tiene pues una gran trayectoria musical. Y quien les habla, Samuel Hernández. Yo hago música norteña ya hace unos 15 años, pero mis primeras influencias pues fue la banda sinfónica, soy docente. Dentro del énfasis musical que venimos interpretando, tenemos dos formatos, que es el regional mexicano que es con la tuba, también interpretamos música norteña clásica con batería. Tenemos grabación de un tema muy bonito que se llama Temetiste en regional mexicano, corazón mágico en norteño clásico, entonces ahí estamos para que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como la.aguantavara, en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como los Norteños de Aguantavara. También tenemos algunos covers subidos en varias plataformas musicales, nos buscan como los Norteños de Aguantavara, estamos en Spotify, en Disney, en iTunes, en Claro Música, nos pueden contactar al número 322 873 3705 y estamos pendientes a cualquiera de sus llamados. Corazón, Corazón, luna llena, canción de amor, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, Corazón mágico. Corazón, Corazón, Corazón,